Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en ReignBusysH Y hoy me apetecía hacer esta guía, estos truquitos, estos consejitos Para aquella gente, pues bueno, que le haga falta mejorar Incluso iniciar o empezar, mi gente Antes de empezar, agradecería un buen retito de 10.000 likes Sé que es una locura, lo sé, pero sé que podemos conseguirlo Así que ya sabéis, retito de 10.000 likes para más guías, consejitos, tips de este estilo Y por supuesto, espero que os ayude muchísimo Tenéis tanto abajo como justamente en el vídeo el timelapse Es decir, que consejo para cada cosa Pero igualmente os aconsejo que lo veáis desde el principio hasta el fin Y son muchísimos consejos, así que os servirán, mi gente Un placer, nos vemos en el siguiente vídeo Adiós y apóyenlo muchachos Ya sabéis que si no estáis suscritos, ¿a qué esperáis para suscribiros? Todo el mundo desde ya ha suscrito al canal Y por supuesto, con un buen like Como ya he dicho, reto de 10.000, mi gente Un placer y gracias que sí, os dejo con el vídeo Mucha suerte y aprended, adiós Empezamos por este consejo de Nunca rompas barricadas Ya sean de puerta o ventanas De frente, jamás Y digo jamás, te pongas a romper las puertas En este sentido O de esta manera ¿Por qué? Porque lo primero que va a hacer el enemigo Es disparar a lo que se acaba de romper Y si tú literalmente acabas de romper De forma directa Es decir, de frente Lo primero que va a hacer es volarte la cabeza Por eso lo que hay que empezar a hacer Es romper en lateral Le pegas y para atrás Le pegas y para atrás ¿Para qué? Para exponerte lo menos posible Que somos atacantes Y queremos entrar obviamente al punto Por esta ventana Lo que nunca vamos a hacer Es romper de frente Todo lo contrario Rompemos justo desde un lateral Le damos y volvemos Le damos y volvemos Le damos y volvemos Tal cual jamás rompéis de frente Porque lo que hace Que muchísima gente se muera Sin haber hecho nada Es literalmente El romper las barricadas de frente Porque es en plan Hola, ¿qué tal? Estoy aquí Por favor, matame No quiero seguir jugando Literalmente es lo que estás haciendo Y haciendo entender Cuando rompes de frente Las barricadas Así que siempre rompe en lateral Un consejo bastante importante Es el de apuntar Siempre a la cabeza Entiendo que es bastante normal Que cuando empiezas a jugar A un shooter En este caso Un juego como en este caso El tema de la verticalidad Es bastante confusa Pero ¿qué pasa? Tienes que aprender a jugar Con las alturas Al apuntar ¿Por qué? Porque hay muchísima gente Que literalmente Cuando va a piquear algo Es decir, cuando va a salir A sumarle a alguien Lo que hace es apuntarle A los pies ¿Por qué? De normal la gente No tiene el problema Que tenía Aquiles ¿Vale? Que era un poco debilucho Del talón ¿Vale? Como muchos sabemos Aquí la gente es débil En todos los sitios Pero lo es más en la cabeza Así que siempre apunta A la cabeza Porque obviamente Esto te hará tener Décimas de ventajas Sobre el enemigo Que en este caso Si es igual que tú A nivel de rango Pues te estará apuntando A los pies Pero tú como te habrás visto Esta guía Estarás apuntando A su cabeza Y lo deberías matar Porque creedme El tiempo que tú tardas En piquear Mejor dicho En apuntar Desde el suelo En este caso De los pies Hasta su cabeza Es un tiempo más que suficiente Para que el tío ya te mate Es decir Hay muchísimo tiempo Entre esto y esto Que son décimas Sí, pero es que el tío Ya está apuntando arriba Directamente Lo único que tiene que hacer Si estás apuntando arriba Es disparar Así que cada vez que vayáis Picando algo Es decir, apuntando algo Siempre picad A la altura de la cabeza En este juego Todos los personajes Son exactamente iguales O al menos Bueno, no desentonen demasiado Es decir Que no van a sacar Un personaje con una cabeza Más grande que otra O tal y cual No, de normal Son todos iguales Aunque luego A nivel de historia De lore Sí que tengan sus diferencias Algunas personas Pueden ser más altos que otros Pero dentro del juego Son todos iguales Por lo que siempre Que vayas a piquear O mejor dicho Apuntar a algún sitio Siempre picando a la altura De la cabeza Jamás vayas picando Al suelo Siempre a la cabeza Como ya sabéis El juego O mejor dicho Modo de juego Como se juega en Rainbow Six Es el modo de bombas En este caso Tenemos dos objetivos Que es A y B Pues bien Aunque sean dos objetivos Totalmente distintos Tenemos que hacer Que los dos sean uno ¿Cómo? Abriendo rotaciones Siempre Y digo siempre Las dos bombas Tienen que estar comunicadas Entre sí ¿Qué significa esto? Que por ejemplo Estamos en este mapa De consulado Y tenemos aquí una bomba Y justo detrás de esta pared Está la otra bomba ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que abrir la rotación Siempre como ya he dicho Hay que tener Todos los puntos comunicados Porque si en el momento Que nosotros estamos Defendiendo esta bomba Esta está totalmente cerrada Nosotros no podemos Acceder a la otra Sin embargo Si nosotros Abrimos una pequeña rotación Por aquí Podremos pasar De un sitio a otro Y el enemigo Tendrá que estar preocupado De que los defensores No roten por aquí ¿Vale? Siempre las bombas Comunicadas No hay un mapa Que de normal No necesite abrir rotaciones Es decir En este caso Acabamos de cambiar de mapa Y ocurre exactamente lo mismo Tenemos una bomba Llamada A Y tenemos la bomba Llamada B Justo al lado contrario Como veis Hay una pared por medio Que es lo que hay que hacer Romper la pared Para abrir esa rotación ¿Vale? Ya el tema de rotación Se puede abrir Como te dé la gana Tanto con 6 disparos Con 2 disparos Pero bueno Eso ya creo que es algo Más avanzado Por así decirlo Pero bueno Mientras que esté totalmente Abierto Es decir La rotación Esté hecha Estará bien Otra cosa es Dónde hacerlo La rotación Pero eso ya es Otro tema Porque por ejemplo Si desde aquí Los enemigos de normal Se ponen a hacer Rappel en la ventana Esta no sería Una buena rotación ¿Por qué? Porque si no Desde aquí verían Absolutamente todo el punto ¿Vale? Por eso la rotación Tiene que ser Lo más escondida posible Para el atacante Y lo más cómoda Para los defensores Pero bueno En resumen Siempre abrir Rotaciones Entre bombas Tenemos una fase De preparación Tanto en ataque Como en defensa En defensa Durante esos 45 segundos Lo que tiene que hacer El defensor Es reforzar Y acomodar La defensa Para cuando llegue El enemigo Por el contrario Lo que tiene que hacer El atacante Es dronear Tu drone Prácticamente es Una vida extra Que tienes Los drones No puedes matarlos Es decir No puedes suicidarlos No puedes ir a conseguir Puntitos ¿Por qué? Porque son muy importantes Lo que tenemos que hacer A la fase de preparación De forma atacante Es dronear Pero no hace falta Que droneemos Absolutamente todo ¿Por qué? Porque esto es un primer vistazo Lo único que tenemos que hacer En esta primera fase De preparación Es ver dónde están los defensores Es localizar los puntos O los nidos de bombas En el momento que los localicemos Ya sea para nosotros O por nuestro equipo Por ejemplo En este caso Yo sé que las bombas están aquí ¿Están detectadas? No, pero las estoy escuchando Por tanto No hace falta que realmente Vaya por ellas Lo que puedo hacer también es Vale, sé que están aquí Me puedo quedar por aquí Porque es donde voy a entrar O me puedo quedar Este drone digamos Escondido Intentando que no me lo vean Para así tener más información Luego Es decir No vayáis a suicidar los drones Porque como he dicho Los drones son vidas extras En el momento que tanto Tú o tu equipo Ya hay droneado la bomba O en este caso el nido El tema de los personajes Importan Sí, pero no son los más importantes Porque ya irás viendo Durante toda la ronda Qué personajes son Que sí que es cierto Que es interesante O es bueno saberlos Por supuesto Pero no hace falta Que si los personajes Ya están en este caso Escaneados Tú vayas a escanearlos Antiguamente se daban puntos A la gente Por cada Como veis por aquí Escaneo Que dabas a cada defensor Pero obviamente Esto de R6 no le gustaba O a la gente de R6 no le gustaba ¿Por qué? Porque a lo que iba la gente Era a ganar puntos Realmente y no a buscar esa información Por eso dejaron de dar puntos A la gente Cuando escaneaba A una persona que ya estaba escaneada Pero bueno En un resumen Como ya sabéis Muy grande Los drones son para buscar información No para suicidarlos Dentro del punto ¿Por qué? Porque como ya he dicho Son vidas extras Y en el momento que yo me ponga A dronear dentro del punto Las posibilidades De que me lo rompan Son muy altas Algo que veo mucho Y la verdad que me pone bastante nervioso Cuando lo veo Es cuando la gente Sale sin apuntar Es decir Imaginaros que yo ahora mismo Quiero ver Que es lo que hay aquí dentro ¿Vale? Pues yo lo que hago Es meterme aquí Compañero No Lo que tienes que hacer Antes de ponerte literalmente Ahí como un paco También te digo Es apuntar Tú todo lo que vayas Asomando O todo lo que te vayas O a todo lo que te vayas Mejor dicho Asomar Tienes que estar apuntando Por ejemplo Mi plan en este caso Es ir a aquella puerta Pues desde el momento Que yo empiezo a dronear Hasta el momento Que yo llegue allí Tengo que estar apuntando Obviamente no tienes por qué Estar apuntando todo el rato Pero obviamente Cuando yo me exponga Tengo que apuntar siempre Que yo voy a romper Siga apuntando Que rompo por aquí Siga apuntando Cuando salga A mi derecha Puede que haya alguien Y cuando digo mi derecha Digo mi izquierda Porque hay veces Que la lío con las direcciones ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Salir sin más? No Lo que no voy a hacer es Salgo y si veo a alguien Apunto Porque estás literalmente En 10 y más de segundo Que tú tardas en ver a alguien Y apuntar El teto matado tres veces Por eso siempre Y digo siempre Que vayas a piquear O a coger ángulo Hacia algún sitio Simplemente asomarte Sal apuntando Siempre Que vamos a ir para allá Apuntando Que vamos a ir para la izquierda Apuntando Podría meter el tema De cómo hacer el fast pick Y cómo hacer tal Sí, pero la verdad Es que lo veo demasiado innecesario Por el tema de que Bueno, pues una guía Para principiantes Pero como ya he dicho Siempre salir Apuntando A todos los sitios Siempre Y digo siempre Porque esto te va a suponer El morir O salir victorioso De esa muerte inminente Que tenías en ese momento Vamos a ir por aquí Puede haber alguien Puede haber alguien Puede haber alguien Vale, no hay nadie Sigamos adelante Aquí voy a salir Vale, pues seguimos apuntando A la izquierda puede haber alguien Seguimos apuntando Arriba a la derecha Hay una escalera Cuando digo de arriba a la derecha Digo arriba a la izquierda Hay una escalera Vamos apuntando Aquí puede haber una puerta Voy a salir sin apuntar Obviamente no Voy a salir apuntando Por si acaso A la izquierda Hay algo También en vez de salir Así lo que voy a hacer Es un pequeño baiteo Y que es lo que hago Apuntar Apuntar Siempre hay que salir Apuntando A todos los sitios Como ya os he dicho Antes del tema Del modo de juego Que más se juega En este juego Es bombas Había dos objetivos A y B Pero en ataque Tenemos algo único Y es como veis Esto por aquí El Sedax O en inglés El Defuse Vale Esto nunca Hay que dejarlo abandonado Nunca hay que entrar En solitario Al edificio Porque te pueden matar Y quedarse totalmente vendido El Sedax Hay que protegerlo Con tu vida De normal Gracias a Dios Por fin Rainbow Six hizo algo Pusieron el Sedax A los personajes Que de normal Deberían tenerlo ¿Por qué? Porque deberían ser personajes Que siempre van a tener Que estar jugando Más pasivo De forma más defensiva Por ejemplo Un Thermite Lo que nunca voy a hacer Con un Thermite Es entrar Rusheando O entrar Yo solo por el edificio ¿Por qué? Porque es un personaje Para jugarlo con calma En un resumen muy grande Y lo que nunca voy a hacer Va a ser ir en solitario Con este personaje ¿Por qué? Porque al momento que yo muera El Sedax Se queda vendido Y literalmente Venderlo en una posición Como por ejemplo Esta de aquí Es esperar A que los defensores Se pongan aquí A campearlo Se pongan desde cocina Se pongan desde aquí Es decir Es vender A tu equipo Y por tanto perder la ronda Mi consejo para esto Obviamente Que el Sedax Lo lleve la persona Que tiene que romper Como en este caso Podría ser Thermite La persona que siempre Se va a quedar ayudando O jugando al ángulo Es decir Ar atrás del todo Y que en resumen Lo lleve una persona Que vaya en equipo No una persona Que vaya a jugarlo solo Y por supuesto Que si esa persona Como va jugando solo Va a morir solo Seguramente va a morir Dentro del punto O dentro del edificio Y por tanto Va a dejarlo abandonado Y tampoco obviamente Una cosa es que lo lleve un jugador Y otra es que literalmente El Sedax Se quede totalmente abandonado En el respawn Jamás Tienes que saber Siempre donde está el Sedax Porque ha pasado muchas veces Que estáis todos dentro del punto Falta apenas un defensor Por eliminar Estáis dos compañeros Dentro de la bomba Y vaya Y la bomba Ahí va Que le hemos quedado en el respawn Siempre tenéis que llevaros El Sedax Cuando empecéis una partida Mirad a los jugadores A ver quién lo lleva Y estás muy atento De dónde lo deja O dónde va O qué va a hacer con él Si en este caso Sois uno de vosotros Pues mira Tenéis esa ventaja Pero si son guiris Posiblemente rezad Porque el tío no entre en solitario Y cague la ronda Otro consejo bastante importante Es el silenciador Amigo El silenciador no vale Absolutamente para nada ¿Para qué sirve el silenciador? Solamente para quitarte Daño al arma Y intentar que el enemigo No sepa dónde estás O mejor dicho De dónde te está O le están disparando Pero para iniciados La verdad que no os pongáis Nunca silenciador Porque como veis Una pistola que normal Quitaría 44 de daño Por impacto Pasaría a tener 37 Es decir te quita 7 puntos de daño Solo por poner esto Y creedme No vale la pena No es que ganame lo Pero es que yo lo uso Para romper cámaras Para quitarme dispositivos Del medio Sin que se den cuenta Amigo El disparo no hace ruido Pero el que se rompa Ese dispositivo Si que lo va a hacer Así que no vale de mucho Mi consejo No uséis nunca silenciadores Jamás El siguiente consejo Es saber qué squad tienes Es decir compañeros Qué personajes vamos a elegir Para esta jugada O mejor dicho Para esta partida Pues bien Tanto en ataque Siempre tiene que haber Un hardbreaker Es decir siempre tiene que haber Una persona que vaya a romper Esas paredes reforzadas O trampillas reforzadas Al igual que tiene que haber Gente que dé un poco más De información Y al igual que tiene que haber Gente que tenga que entrar Un poco más a pechos cubiertos Lo que no puede ser Es que sean todos Ruseadores Lo que no puede ser Es que sean todos Hardbreaker Es decir personas que tengan Que romper paredes reforzadas Porque un buen equipo Se compone de un poco De todo Es decir que Haya una persona que ruse Una persona que dé información Otra persona Y a ver Cuando digo una persona que ruse Me refiero a una persona Que sea entrifraga Es decir que ponga el pecho Por delante A la hora de limpiar habitaciones Al igual que tiene que haber Una persona que esté dando información Al igual que tiene que haber Una persona que inhiba O mejor dicho desinhiba Tanto los mutes Bandit y TTC Es decir Pensad en el equipo Cuando los compañeros Estén eligiendo personajes En este caso Tú no puedes comunicarte con ellos Por cualquier razón Mira a ver qué personajes tienen Y mira a ver Qué personaje hace falta Para esa partida Esto créeme Que te va a ayudar Y mucho en las partidas Para ganarlas Tanto en PC Como en consolas Hay algo que la gente Siempre me pregunta Y es Caramelo Qué sensibilidad usas Qué sensibilidad me pongo Y siempre lo digo Y parece una tontería Pero es que Es igual tontería Que la pregunta en sí Como Compañero Tú juegas igual que yo O tú mueves las manos Igual que yo O tú mueves los dedos En este caso para consola Igual que yo ¿A que no? Pues entonces Tú tendrás que tener Una sensibilidad Y yo tendré que tener otra Hay gente que me dice No Caramelo Es que yo llevo mucho tiempo Intentando encontrar Mi sensibilidad perfecta Yo no la encuentro Pues es fácil Literalmente Para encontrar tu sensibilidad Lo que tienes que hacer Es jugar por ti mismo Lo que nunca puedes hacer Es preguntar A la gente Qué sensibilidad ponerse Porque yo estaba en decir La que ellos se ponen Pero como he dicho Tú no juegas igual que esa persona Y cuando digo Que tú no juegas igual que esa persona No me refiero a que juegues bien o mal Me refiero a la forma que tienes De moverte O de actuar Yo por ejemplo En todos los shooters Siempre pongo mi sensibilidad Que literalmente Al dar un pequeño giro En el ratón Me dé una vuelta a mi espalda Pero eso no tiene por qué ser tu caso Yo soy jugador de muñecas Es decir Tengo sensibilidad muy alta Porque juego simplemente Moviendo la muñeca Hay muchos jugadores en PC Que son jugador de brazos Es decir Juegan entero Y por eso lo que hacen Es tener sensibilidad Mucho más bajita ¿Cuál recomiendo? Literalmente La que os dé la gana Lo que tienes que hacer Es jugar mucho E ir probando Vamos a ver esta sensibilidad Venga Voy a poner justo Esta de aquí Igual necesito que sea un pelín más alta Bueno pues le subo un poquito Vale pues mira Igual un pelín menos Vale pues le bajo un puntito Pues mira Acabo de encontrarla A ver si me acostumbro Perfecto Que vas jugando Y con el tiempo ves Que necesitas un poco más de movilidad Un poco más de tal Y necesitas subirle un poco más Pues le vas subiendo un poco Pero lo que no puedes hacer Es preguntar a la gente ¿Por qué no vale de nada? ¿De qué me habla a mí? Que yo me ponga la sensibilidad Que tiene un jugador profesional De Rainbow Six Siege Si no juego como él Porque no me actúo como él Ni me muevo como él Es absurdo Mi gente Encuentra su propia sensibilidad Jugando Siempre En Rainbow Six Siege Hay muchos personajes Tanto como utilidades Necesitamos O nos podrían venir bien Pero bueno En este caso Este consejo de que va Es de que necesitas encontrar Tu propio rol Es decir Tu propio sitio En el juego Como ya sabéis Tengo un vídeo en el canal Donde digo Qué hace cada personaje O qué es cada personaje Hay diferentes tipos de personaje Hay personajes Heartbreaker Que son los personajes Que de normal Van a abrir paredes reforzadas Trampillas reforzadas Como podrían ser Thermite Y Vanna Ace También tenemos personajes Support Que van a ser esos personajes Que necesitan O mejor dicho Ayudan a los demás Con alguna función Ya sean IQ Viendo información A través de su aparatito Twitch Rompiendo utilidades del enemigo O Griglock tapando las rotaciones O cortando rotaciones Con su habilidad De pinchitos Al igual que en defensa También tenemos personajes Que son anclas Es decir Personas que se quedan Dentro del punto Y lo que hacen es Mantener a raya al enemigo Como por ejemplo Smoke También tenemos personajes Que pueden ser De información Como por ejemplo El personaje de Valkiria Que tira cámara Tanto fuera Como dentro del punto O del edificio Para dar información A su equipo Y también tenemos personajes Que lo que hacen Es dar un poco de por saco Yendo fuera del punto Y matando a esos Atacantes prevenidos Antes de que lleguen A dar cualquier problema A los compañeros Que estén defendiendo En punto ¿Qué necesitas saber de todo esto? Para empezar ¿Qué es lo que te gusta jugar? ¿Que te gusta jugar de tal manera? ¿O te gusta de X personaje? Pues bien Aprende a jugar con ese personaje Hay personajes Como por ejemplo Y yo empecé así Que son Para literalmente Estar en punto Y yo los utilizaba Para estar fuera ¿Era un error bastante grande? Obviamente ¿Por qué? Porque eran personajes Que no estaban dados para eso ¿Por qué iba a utilizar Por ejemplo Un Rook o un Dock Para estar de Romer? Es decir Para estar por fuera de punto Cuando por ejemplo Hay personajes mil veces mejores Que son mucho más rápidos Y tienen utilidad Dentro del juego Otro consejo Que además Muy importante Es el tema De cubrir flancos Cubrir rotaciones Tanto en ataque Como en defensa Imaginaros que en este caso Estamos en el bando atacante Somos Twitch Y nuestro equipo Ya va a plantar O está tomando el punto ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Apuntar dónde? ¿Ya está apuntando Todo nuestro equipo? Obviamente no ¿Por qué? Porque si hay una persona O dos personas Cubriendo una puerta ¿Para qué va a haber otra tercera? ¿Para qué vas a estar en este caso Tú apuntando también a esa puerta? Lo que tienes que estar haciendo Obviamente es cubrir Retaguardia ¿Por qué? Porque así Mientras tus compañeros Están haciendo ese puseo Tú estás cubriendo De que nadie Venga a matarlos por la espalda Porque una cosa Que ocurre mucho Es que literalmente Y además lo he visto mucho Tanto en todos los rangos Tanto en oro Plata En bronce En cobre En platino Lo he visto prácticamente En todos los rangos Y es que todos Se ponen a apuntar Al mismo sitio ¿Por qué? Porque escuchan Que hay una persona Tiroteándose con un compañero Hay otro compañero también Ayudándole Es decir Son dos compañeros tuyos Contra uno Y tú lo que haces es Ir para allá Como un macaco También es en plan Tres para uno No hace falta De normal No debería hacer falta ¿Por qué? Porque si hay más defensores Es decir Hay más enemigos Te pueden rotar Te pueden comer En este caso La retaguardia Y que lo que tienes que hacer tú Obviamente Cubrir Ya sea poniendo claymores Para que no te maten Con la retaguardia O en sí Cubriendo a que no vengan Porque sí Tú puedes poner aquí la claymore Pero si tus compañeros Están aquí atacando Desde la puerta Te pueden matar perfectamente Sin que ese tío Se coma la claymore ¿Entiendes a qué me refiero? ¿Verdad? Siempre tiene que haber Alguien cubriendo retaguardia Y cuando digo siempre Es siempre Si hay varios compañeros Ya pusiendo el punto Lo que tienes que hacer Es cubrir la trasena Hay una palabra en el canal Que en este caso Es la palabra pato Que hace indicar Aquellos jugadores Que acaban de empezar A jugar Por el hecho de que van siempre Agachados ¿Por qué? Como pato ¿Vale? Siempre con el culo pegado al suelo Compañero Ese es este consejo Este es el siguiente consejo No tienes por qué estar Todo el rato Con el culo agachado ¿Por qué? Por inseguridad Por el tema de que No te sabes el mapa Es más que normal Pero compañero Siempre está erguido Comportate como un humano Compañero Hace muchos millones de años Ya que dejamos de estar Oliendo a culo ¿Vale? Así que levántate Anda Corre Haz lo que te dé la gana Pero no estés Todo el rato Andando agachado No hace falta Porque además Eso pasa en todas las plataformas Obviamente los rangos más bajos Por el hecho de que la gente Está insegura Y compañero Si estás inseguro No preocuparse ¿Qué es lo que podría pasar? ¿Que alguien te mate? Bueno, no pasa nada Pero levántate Y cuando vayas a aparecer Por ejemplo Para algún lado Pues vas apuntando Vas haciendo no sé qué Pero no vayas agachado Como un patito Que da cosilla Hombre Da cosa Cuando estás ahí viéndolos En plan ¿Pero qué le pasa? Digo Tira para arriba Gente No vayáis agachados Por todo el mapa Que eso es bastante feo Tienes un botón para correr Utilízalo de vez en cuando Que no pasa absolutamente nada Obviamente corre con cabeza No vayas corriendo por ahí Como un gamuchino Pero ¿Entendéis verdad? De levantarse del suelo Ya no somos primates Algo que le pasa Mucho a gente Y ya no solo digo A gente que acaba de empezar a jugar También es gente Que literalmente lleva Muchos años jugando Por ejemplo Tengo un amigo Que es nivel 230 Que sí que es cierto Que ahora mismo no juega demasiado Pero en su momento Le metió muchísima caña Obviamente cada vez que jugamos juntos De nuevo ¿Sabes lo que hace? Cada vez que alguien cae herido O hiere a alguien Ir como un loco Como un perro sarnoso Que se le va aquí Cayendo por la mano Mientras corre A por el enemigo A matarlo Mejor dicho a rematarlo Compañero Cuando hieras a un enemigo Calma Piensa ¿Por qué? Porque si has herido a esa persona Puede haber un compañero suyo Cubriéndole Puede ser una pequeña emboscada Porque si en ese momento Tú lo has visto solo Has ido a por él Lo has herido Pero no sabes quién más está con él Y eso ya no solo pasa en ataque También pasa en defensa Pasa en todos los roles En este caso En todos los bandos Siempre que hieras a alguien Mantén la calma Y mira Y asegúrate de que sea Seguro matarlo O mejor dicho Rematarlo Imaginaos que ahora mismo Yo soy Frost Y aquí he tenido una trampa Y acaba de caer un enemigo Acaba de caer herido ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Pues en este caso Yo como soy muy matado de la vida Voy a hacer ¡Hostias! Voy a matarlo Y justo cuando voy a rematarlo Había una persona En este caso Un aliado de ellos Aquí cubriéndole Y justo muero En plan ¡Ahí va! ¡Qué mala suerte amigo! No es mala suerte Es que has corrido Como un loco Y no tendrías por qué Haber hecho eso Sabes que está tirado en el suelo Y puede que haya alguien aquí Al igual que también puede ser Que haya alguien aquí ¿Qué es lo que tienes que hacer? Para empezar Lo que tienes que hacer Es asegurarte que no haya nadie En este caso Puedes hacer un pequeño Fast Pick Es decir Puedes hacer un pequeño Paiteo ¿Vale? De que salís y entras Y en el momento que veas Que no hay absolutamente nadie Pues entonces sí Haces este pequeño Obviamente paiteo hacia abajo Para rematarlo ¿Qué ves que hay alguien? Bueno Sobrevive con muy poquita vida Así que ya eso te ha rentado Es mejor herir Y que un tío Del equipo al contrario Este muy tocado de vida A que tú mueras Por intentar rematarlo Hablando del tema De morir tal y cual ¿Qué ocurre cuando morimos? En este caso En defensa Podemos seguir viendo información Y obviamente ayudando al equipo ¿Cómo? Pues viendo cámaras ¿Vale? En el momento que una persona muere en defensa Lo que puede hacer en este caso Es al menos ¿Vale? No sé si habrán puesto ya el tema De cuando estéis viendo este vídeo El tema de que los defensores Puedan seguir utilizando cositas Y los atacantes de igual Pero bueno Iremos con esto Tienes que seguir dando información Porque una persona Aunque esté muerta Puede seguir dando mucha información Imaginar que estamos defendiendo La zona de cocina Y que tengo esta cámara Y que los atacantes no la han visto Pues yo sin marcarlo Puedo decirle Compañeros Oye tú Que estás en no sé qué sitio Puedes seguir dando información Por tanto Cuando miras No has dejado de jugar Sigue jugando Así que Compañero Mira cámaras Muchas veces me decís Caramelo ¿Por qué siempre rompes las ventanas? ¿Es alguna obsesión? ¿Algún tipo de enfermedad que tienes Que no te gustan las ventanas? Compañero Sí Pero no viene el caso En este caso Las ventanas Lo que hacen es tener cristales ¿Y qué hacen los cristales? Taponar el sonido Que es lo que hace en resumen Hace que escuches mejor Tanto de dentro a fuera del mapa Como de fuera a dentro Pero en este caso Como vosotros estáis aquí Y no estáis Escuchando absolutamente nada Sin embargo Si yo rompo el cristal Al quinto Se debería romperse Aquí ya deberíamos Escuchar mucho mejor Todo lo que hay fuera Ya sea Gente haciendo rappel Una persona que va a poner Una carga de demolición Un fusión Intentando poner Esa carga Que tanto daño va a hacer Pues compañero A ser posible Siempre que estés en defensa Intenta romper Todas las ventanas Con cristales Porque esto te va a hacer Sobre todo Las ventanas de punto Te va a hacer Saber cuando alguien Está rappelando por ahí O si hay alguien por ahí Porque se escucha perfectamente Podrías hacer la prueba Y comentármelo Si queréis en los comentarios De cómo se escucha Decís a un compañero Que se ponga fuera En una ventana Que en principio Está totalmente nueva Sin romper ni nada Y que rappele Y que se mueva de un lado a otro Y que luego haga lo mismo Pero tú con el cristal Totalmente roto Pero un consejo Los cristales se rompen De cinco disparos Acabo de pegar uno Dos Tres Cuatro Y en este caso El quinto debería romperlo Ahí lo tenemos Esto lo que va a hacer Es que escuchemos mucho mejor De dentro a fuera Pero también Es un arma de doble filo Porque se va a escuchar También muy bien De fuera a adentro Por lo que sea Alguien rappelando fuera Y una persona corriendo En el interior El de fuera va a escuchar Al que está adentro Aunque también obviamente Los de adentro Se están rappelando fuera Por desgracia Este consejo solo es para PC Porque en consola No está puesto Como veis Actualmente vosotros Veréis esto normal O al menos Veréis lo normal Entre muchas comillas Pero empecé A ver una opción En opciones Donde va a estar si no En pantalla Y llamada campo visual Faux Fill of view ¿Vale? ¿Qué es lo que hace? Que se amplíe tu campo De visión Como veis Vamos a hacer un ejemplo Vamos a hacer que por ejemplo Estemos aquí en la puerta ¿Vale? Como veis Vemos tanto Un pelincito Del marco izquierdo De este De este marco doble Como del derecho Vamos a ver que pasa Si yo en este caso Meto un faux Como lo tengo de normal Es decir un campo visual En vez del 60 Del 90 Pues que ocurre Esto Hola Pero que ha pasado What? Pero si antes estaba aquí pegado Como he retorcido en el tiempo Eso es el fill of view ¿Vale? Lo que hace es que te despegas Un poquito De la pantalla O de la cara A la pantalla ¿Vale? Por así decirlo En este caso Se recomienda En PC Que lo tengas Entre el 80 Y el 90 Dependiendo también De ciertas cositas Pero jamás Y de jamás Te pongas a jugar Con faux De 60 En PC Tal cual Hay mucha diferencia Porque literalmente Si vas a ver mucho Y tal Así de frente ¿Vale? A 60 de faux Vas a ver todo muy cerca Pero realmente Te pierdes muchísima información Sobre todo En este juego Que literalmente Tienes que estar atento A mil cosas A mil sitios Otro consejo Y muy importante Es no recargues Todo el rato Estarás acostumbrado A jugar a otros juegos Como Call of Duty El Call of Duty El demonio Donde literalmente Disparas Y te quedas en balas Y tienes que volver A recargar Porque con 30 balas Parece ser que no matas Compañero No recargues Todo el rato Una bala a la cabeza Es muerte De normal Vas a tener Entre 20 30 50 Hasta 150 balas Por cargador Así que Optimiza tus balas Optimiza tu arma No estés recargando Todo el rato Es muy malo Porque en el momento Que tú te pongas a recargar El enemigo puede escucharlo Y puede ir a pusearte Te quedas totalmente Indefendible Te quedas totalmente expuesto Y es una baja Regalada Que acabas de hacerle El enemigo Pero obviamente Para tener que recargar Todo el rato Tienes que disparar Con cabeza Así que Optimiza el cargador De normal Como ya sabéis Hay dos tipos De pingueos O de marcajes Uno es El normal Que lleva ya muchísimo tiempo Desde el juego Prácticamente Que es Este de aquí El marcaje en rojo Este ping Lo ve el enemigo Sin embargo Lo más normal O mejor dicho Lo más sensato Es utilizar el otro ping Y en este caso Es el amarillo ¿Por qué? Porque el rojo Si que lo ve el enemigo En el momento que un enemigo Sienta que te están detectando Lo que va a hacer es Alertarse Moverse Y se va a ir O mejor dicho Se va a poner más alerta Sin embargo Con el amarillo Si tú vas pingando Con el amarillo El enemigo No se va a alertar Por tanto Vas a tenerlo Mucho más fácil Para matarlo ¿Vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que de normal No pingueis Con el ping En rojo Sino que hacerlo Con el amarillo Porque así sabréis Y tendréis Muchísima más información Y que vuestro equipo Literalmente va a verlo Exactamente igual Con el ping amarillo También es cierto Que hay ocasiones Donde es interesante O es muy positivo Marcar en rojo Pero de normal Si puedes Hazlo con pings amarillo Porque así sabrás Literalmente Dónde está Simplemente Con haberlo marcado Y el enemigo No se enterará Así que mi gente No marquéis En rojo O intento no hacerlo Tienes que conocer Tu personaje ¿Por qué? Porque si tú únicamente Utilizas un personaje Solo por el armamento Vas a desaprovecharlo Y mucho ¿A qué me refiero con todo esto? Por ejemplo En este caso Estamos con Sledge Y este personaje Su función más bien Es la de romper De romper cosas En este caso Suelos Está hecho para eso Si quisiera romper De hecho lo que tendría que hacer Es coger a Back Pero en este caso Mi función es la de romper Los suelos ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Hacer eso Obviamente tengo que saber Cómo jugar con él Porque obviamente Si yo me pongo literalmente A solo disparar y disparar Pues no voy a sacar Todo el rendimiento de él Os voy a poner un ejemplo muy claro Imaginaos que las bombas Están abajo en lugar de aquí ¿Vale? Pues yo sé que por ejemplo Aquí podría estar viendo Como estamos viendo Mira Pues acabo de ver A esta class ¿Vale? Que está justo colocada aquí Y que de otra manera Es decir De no haber sabido Que mi personaje es este Y de no saber Que mi personaje hace O que pudo hacer Todo esto con este personaje No podría haberlo matado Porque ahora mismo Lo tenemos aquí claramente Y yo literalmente Lo que estoy haciendo es Exponer todo el punto de abajo ¿Qué significa esto? Que tengo que Aprenderme los personajes Pero yo no solo que No, Slash el que rompe cosas No, no Conócelo Es decir Que tú sepas Que estás 1 vs 5 Y que puedes hacer Virguerías con él Que por ejemplo Sabes que hay un enemigo allí Te está disparando Que si puedes romper por aquí Le pillas otro flanco A este enemigo Vas haciendo un poquito Vas procediendo Sabes que por aquí Viene otro enemigo Pues sabes que por aquí Puedes romper perfectamente Porque tienes esto Tienes que jugar con eso Que vas viendo Que te van a pusear Tanto de este lado Como de este Lo que vas a hacer Va a ser tirar Esta ganada por aquí Mientras picas al otro lado Porque de este No te van a pusear Porque está esa ganada En todo el medio Es decir Tienes que conocer Tu personaje al 100% El saber Que puedes hacer Con este personaje Cuando estás En los peores momentos Cuando la gente Repelea O mejor dicho Cuando la gente Es un poco inexperta Jugando Aunque esto también Le pasa a los platinos Pero bueno Ya he dicho que los platinos Muchas veces son un poco XD Porque bueno Es el mayor rango O el mayor número De jugadores Que hay Está en ese rango En este caso Lo que hace es Repelear mal ¿Por qué? Porque muchas veces Lo que hacen Es exponerse completamente Ejemplos Literalmente Abrir aquí Y ponerse a campear En todo el medio No ¿Por qué? Porque lo primero que hace El enemigo Es disparar Donde acaba de romperse Lo que tienes que hacer Es exponerse lo menos posible Y obviamente Intentar que no te vean demasiado Por ejemplo En este caso Estamos de manera invertida Y vamos a cubrir Este pasillo de aquí ¿Voy a ponerme justo En esta posición? No Lo que voy a hacer Es exponerme lo menos posible ¿Vale? Yo aquí al tío Ya le estaría viendo los pies Y él prácticamente No debería ver Absolutamente nada ¿Vale? Aquí me refiero con todo esto Que vosotros Intentéis jugar Con las posiciones Con las alturas En este caso Él no va a verme Absolutamente nada Porque su cabeza Estaría tal cual aquí ¿Vale? Entonces si yo hago Esto de aquí Yo voy a verle primero Todos los pies Antes de que él pueda verme Absolutamente nada ¿A qué me refiero con todo esto? Consejo Repelea Exponiéndote lo menos posible Desde hace algún tiempo Los refuerzos Están totalmente Globalizados ¿En qué sentido? Que hay un total De 10 refuerzos En defensa Y que todo el mundo Puede reforzar Los refuerzos que quiera ¿Qué pasa? Que esto lo aprovechamos Sin más gente Para no reforzar Antiguamente teníamos Dos refuerzos por persona Y cuando ponías Esos dos refuerzos Pues ya estaba ¿Ahora qué pasa? Como todo el mundo Puede ponerlos todos Hay mucha gente Que no refuerza Compañero Refuerza absolutamente siempre ¿Por qué? Porque es muy normal Ver que por ejemplo Literalmente nadie del equipo Se pone a reforzar Y ya no es porque le dé pereza Sino porque Bueno Sobre todo en rangos bajos ¿Os acordáis de esta serie Que estoy haciendo De la vida del cubre? Literalmente hay muchas ocasiones Donde están jugando normal Pero en defensa no refuerzan ¿Y luego qué es lo que hacen? Echar la culpa a los guiris A los demás compañeros No es que Ha quedado el último sin matar Es que no se cae Por ejemplo Compañero Si no ha reforzado a nadie En el punto ¿Qué esperas hacer? Compañero Siempre reforzad Aunque se puedan poner Todos los refuerzos Por todo el mundo Poned aunque sea Dos o tres refuerzos Que entiendo que haya personajes Que no puedan ponerlos Porque necesitan mucho tiempo Para poner sus cosas Como por ejemplo Capkan y Smoke Para mí deberían ser personajes Que tienen totalmente prohibido El reforzar ¿Por qué? Porque perderían muchísimo más tiempo Ya que tienen que Abrir rotaciones En caso de Smoke En caso de Capkan Tener que poner Las cinco trampas repartidas Por todo el mapa Obviamente no van a tener tiempo Para reforzar Por tanto Echa un cable Y refuerza Y más los romers Que literalmente No tienen que hacer nada Porque su habilidad Como en este caso Es la de esquivar drones Y en este caso Sus dispositivos Son gran impacto Refuerza perro Refuerza Cuando salgas de manera atacante Cuando vayas a romper una cámara Por favor asegúrate Que detrás tuya No haya absolutamente nadie ¿Por qué? Porque puede pasar Como muchas veces pasa Que vas a romper una cámara Eres el primero Que va a romper esa cámara O eres el primero Que está situado en la fila ¿Vale? De repente viene un compañero tuyo Se pasa por delante Y lo mata Es en plan Vaya No se podía saber Compañero De normal Puede ser su culpa Pero es que también Tú tienes la culpa de ello ¿Vale? Yo como vais a poder ver O como veréis siempre Tanto en vídeos Como directos Como en absolutamente todo Cada vez que voy a ver O romper una cámara En este caso De vistas a la calle Que está ya en este caso En el respawn Lo que hago es asegurarme De que detrás mía No hay nadie Si veo que detrás mía Hay alguien Literalmente sude la cámara Y que la rompan ellos ¿Vale? Si no En este caso ¿Vale? Pues mira Voy a romperla Y voy a asegurarme De que nadie esté detrás mía En el momento que nadie Esté detrás mía Entonces Ahora sí Tengo el tiro libre Para hacer eso Por favor No maten más a los aliados Gracias Y para ir finalizando El último consejo Es algo bastante sencillo Que hay mucha gente Que la verdad Es que no tiene mucho idea La verdad El tema de los alambres Los alambres impiden El paso Y hacen ruido Cuando pasan por ahí A los enemigos ¿Vale? ¿Qué pasa? No pongáis los alambres En el mismo sitio ¿Por qué? ¿Qué pensáis? ¿Que se van a quedar aquí Más enredados? No El efecto va a ser Exactamente el mismo ¿Vale? O sea Se van a parar De la misma manera Van a hacer El mismo ruido Es exactamente igual Y ¿Sabe qué es lo peor? Que esto Te lo rompen De lo mismo Es decir Van a romper dos alambres Con dos golpes Prácticamente Con los mismos golpes Que romperían uno Siempre ponedlos En diferentes sitios Que has puesto Una que arriba Pues el otro Ponlo un pelín más abajo ¿Por qué? Porque así va a hacer Más efecto Ya que lo tienes repartido Por todos lados Y a ser posible Pues Hostias Si te tiran una granada No lo vas a romper Los dos a la vez ¿Vale? Por eso intentad ponerlos Siempre repartidos Uno En ese lateral de allí Y el otro Algo más abajo ¿Vale? Para que cuando una persona Venga por aquí Pues tengas que romper Primero este de aquí Y cuando rompa Tengo que ir a este Perdiendo más tiempo ¿No? Que si lo ponen los dos En el mismo sitio Pues la lías Pero bueno gente Vamos a quedar por aquí Esta guía Estos consejos Todos estos tops De lo que os dé la gana Mi gente Por supuesto Dejad un buen retito De 10.000 likes Que en este caso Es el que os pongo Sé que es un reto Bastante alto Pero sé que lo podemos conseguir Así que obviamente Dadle mucha caña Si queréis que traiga Más guías Consejos Tips Sobre todo esto Obviamente me lo dejáis En los comentarios Y obviamente Estos van a ser consejos Para mucho tiempo Así que aprovechenlo Y ya sabéis Que si ves esto O este vídeo Dentro de muchos meses O un año Ya sabes Dejalo en los comentarios Decidme Caramelo Hoy vi este vídeo Y me ayudó muchísimo Muchísimas gracias Mi gente Un placer Retito como ya he dicho De 10.000 likes Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Y por supuesto Si no te has suscrito ¿A qué esperas para suscribirte? Adiós